Música Esta es la parte explosiva 30 a 30 Hace la invitación a toda la gente por ahí que se venga por ahí en la pista Con toda confianza por aquí amigo Hasta parcial de bonito Música Así se vuelve a poner mi tierra en la gallina amigo Música Esos opaciales Música Música Disfrutando a tu manera y a toda la rastra que nos acompaña esta noche Ánimo a que divertimos Música 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 En el paso de dos, otro zapateado, amigo. Ya se escucha, Juanito. ¡Preceso! ¡Preceso! ¡Preceso!